Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean cordialmente bienvenidas y bienvenidos todos ustedes a un video más de este canal de convocatorias México. Nuevamente en esta ocasión les vamos a brindar información de suma importancia. Ustedes ya saben que en este canal se les comparte información de primera. Quiero hablarles sobre este comunicado tan importante que ustedes deben de conocer. Estudiantes de las becas Benito Juárez, ya sea que seas un estudiante de educación básica, media superior o superior. Esta información te va a ayudar bastante, así que te vas a ubicar excelente. Esta información es de mucha atención, hay que prestar mucha atención para todos los alumnos que se encuentren afiliados al programa de las becas Benito Juárez. Pues la Coordinación Nacional ha lanzado un comunicado mediante redes sociales, el cual da a conocer que no se brindará atención en los módulos los siguientes días o estas fechas. ¿Quieres saber cuáles serían estas fechas? Presta atención. Las becas Benito Juárez, ya lo sabemos, son un programa de mucha importancia para alumnos que cuentan con este apoyo, pues les brinda un monto económico, el cual les da una esperanza para culminar sus estudios de manera satisfactoria. El monto que se les otorga cubre 10 de los 12 meses de cada año, es decir, la duración del ciclo escolar, pues dos meses no son tomados en cuenta por periodo vacacional. Mediante redes sociales, la Coordinación Nacional de Becas dio a conocer información para los alumnos de todos los niveles académicos que cuentan con el apoyo del programa para becas Benito Juárez, donde aclaran que habrá suspensión de labores en todas las oficinas de la Coordinación del País. Esta es información compartida por la Coordinación Nacional de Becas y llama a todos los estudiantes de los distintos niveles académicos a no asistir a los módulos del Bienestar en todo el transcurso del mes de mayo 2023, pues únicamente se estarán atendiendo a los adultos mayores beneficiarios por el programa Pensión Bienestar, y esto con el fin de brindarles mejores atenciones a los adultos mayores, así que no asistas durante este mes, se suspenden lo que son trámites, aclaraciones de dudas o acudir por tu tarjeta a solicitar información para lo que viene siendo la inscripción o solicitar esta beca, esto y mucho más. Reitero, se va a estar atendiendo solamente a los adultos mayores, por ello mismo es que la Coordinación Nacional de Becas Brindó este comunicado para todos ustedes y se los está haciendo saber a tiempo amigos, sí, se los está haciendo saber a principios de estos días, ¿de acuerdo? Entonces, para que ustedes pasen la voz, compartan esta información, en la descripción del vídeo también encontrarás el enlace de esta gran noticia. Por tu atención, muchísimas gracias y no olvides suscribirte a este canal.